Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 18 de enero de 2024 No te agobies por el trabajo, pronto disminuirá el volumen y te relajarás, Leo. Tendrás que tirar de tus ahorros para afrontar gastos, pero no te preocupes, te repondrás. La comunicación será la clave de tu éxito en esta jornada, incide en ella. En el amor, tendrás ilusión por los nuevos acontecimientos en tu vida sentimental. En la salud, cuídate un poco más y date algún tratamiento especial, te lo has ganado. Estos días descansarás mejor por la noche y tendrás más armonía por la mañana. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.